Otra de las políticas de extensión de la facultad es la capacitación de público no profesional y en ese marco tenemos un programa que es la Escuela de Extensión y Administración que es justamente para la capacitación de público no profesional y todos los años largamos una convocatoria a talleres y cursos que se van a dictar tanto en el centro de la ciudad, en el centro comercial, como también así en las vecinales y en los colegios de adultos que donde la facultad tiene su asentamiento territorial en los barrios para el dictado de cursos sobre talleres, microemprendimiento, armados de CB. La idea de este año ha sido continuar con algunos talleres que siguen siendo solicitados como el de armado de CB, microemprendimientos y también armar algunas convocatorias a segundos niveles que es decir, algunos niveles que se han dictado el año anterior hay gente que quiere continuar profundizado como por ejemplo herramientas informáticas para negocios, inglés para... Bueno, entonces esos cursos donde existen personas que han tomado el nivel 1 y que quieren profundizar porque hay conocimientos para profundizar bueno, se convoca a docentes para presentar un nivel más elevado con contenidos que sea la continuación del programa del nivel 1 así que quien desee presentarse en los niveles 2 la Secretaría de Extensión pone a disposición el programa y la bibliografía con la cual se han asumido los cursos del nivel 1 para que realmente sea una continuidad para el estudiante.